... Primero decir que es en el marco del 16 de septiembre, nosotros venimos trabajando de que se creó el área de derechos humanos en algunas fechas que nos atraviesan como argentinos, que tienen que ver con nuestra identidad, por eso estamos en la plaza acá, tiene que ver también, es muy simbólica esta plaza, por los pañuelos y su historia. Y en este caso tenemos con el segundo foro de corresponsabilidad penal juvenil, es muy importante esta cuestión de que, por ejemplo, el año pasado hablábamos de responsabilidad penal juvenil, estamos cansados hace muchísimos años de que no se cambien no solamente el título, sino la legislación y las prácticas que tienen que ver con lo que se llamaba jóvenes en conflicto con la ley, o se sigue llamando, no lo sé. Entonces en este momento, entre el año pasado y este año, ya superamos más de 80 intervenciones en diferentes barrios, con diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, sobre la temática, en poner en agenda, en tener conocimiento sobre la legislación que existe, la que está como proyecto y que todavía no se ha aprobado, cuál es la política pública que se lleva a cabo y que los atraviesa a los adolescentes. Si bien el año pasado nos decían del Poder Judicial que es menos del 1% de los delitos que está cometido por niños, jóvenes, adolescentes, también qué pasa con los adolescentes cuando sucede una situación como esta. Bueno, este año va a ser mañana en el aula 15 de la Universidad del Comahue, de 9 a 12 horas. Entonces, va a venir uno de los disertantes, va a ser el doctor juez penal para niños y adolescentes de Neuquén, Dardo Bordón, Patricia Arias, que es defensora, Romina Bruno, por el Poder Judicial, y Adriana Saratiegui. Van a ser las personas que van a exponer y van a abrir el debate con la participación de diferentes referentes barriales, chicos del secundario y los que van a participar, que estuvieron en las intervenciones y que ahora van a participar de la actividad.